una yuca no exista que eso da pena más o menos a las cinco de la mañana estoy esperando el dueño de la yuca que vaya otra vez que regrese a buscar lo que dejó porque suele cualquiera cosa que nosotros encontremos saberá lo que le pasa porque no estamos dispuestos a trabajar para que otro vaya y robo en los que no es de él de madrugada sacó la yuca del medio dejó la guagua por allá a votar así que saca la yuca y recogió la yuca y recogió la yuca y se oye que yo haga de ahí no le va a ir bien en una finca de su propiedad de propiedad el que yo haga de ahí le voy a pegar candela con todo el que vamos motor a un ladrón que me robó una vez y el que vaya la copa sin encuentro lo cual que va a pegar candela son 30 veces más o menos calculado a 35 quintales son 105 quintales más calculado en dinero más o menos 250 mil pesos montar la yuca ahora que también entonces las autoridades le ponga atención es un topón de la denuncia aquí a ver que se encontramos el ladrón que me robó los míos el hombre suyo es vital para que la ciudad de la guagua y y y y y y y